Hola, soy Raquel Escudero, fundadora de Caminando Exitosamente y estoy aquí para ofrecerte una oportunidad de oro. Si eres una persona que está emprendiendo en internet, si quieres llevar tu negocio de pie de calle a la red, si eres un emprendedor, si tienes un negocio de multinivel y no sabes cómo llegar a más personas, el curso de la magia de los negocios en internet es para ti. ¿Por qué? Porque en él vas a saber cómo poner tu negocio, cómo hacer tu propia web, cómo grabar vídeos y evitarlos, cómo hacer publicidades en las mejores redes sociales, todo ello sin perder nada de dinero, sabiendo segmentar cuáles son tus clientes, ¿vale? Y todo de la mano de Juan Carlos Martín. Él te va a guiar, te va a ofrecer más de 100 vídeos de cómo empezar a hacer tu página web y seguir avanzando en el camino. También vas a tener todas las semanas unos tutoriales guiados para que si tienes dudas, preguntas, él esté ahí resolviéndote. Eso te da una confianza, una garantía de que el programa es 100% recomendable. Y después la tercera cosa que tiene súper buena es que tiene un programa de afiliados en el cual tú vas a poder ir pagando tu curso y además en un futuro tener unos ingresos pasivos porque desde luego no vas a quedar indiferente de este curso. Lo vas a poder recomendar como lo estoy haciendo yo sin ningún tipo de problema porque vas a estar muy feliz con él. Así que yo se lo recomiendo a todas aquellas personas que estén iniciando o aunque ya tengan un negocio pero quieran ponerlo en la web. Sabemos que internet es una herramienta hoy por hoy fundamental para poder expandir, para poder crecer, para poder tener más clientes, para tener muchísima más visibilidad. Y si no sabes cómo empezar, te da miedo, pues que sepas que este es tu curso porque Juan Carlos Martín te va a llevar de la mano. Y todos nos vamos a sentir muy, muy, muy arropadas. Así que el curso de la magia de los negocios en internet es tuyo. No te lo pierdas. En breve va a estar la presentación y aquí vas a tener un link para poder acceder a él. Así que mucha suerte y nos vemos en el camino.